Primer Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Cali Vélula Un espacio de encuentro entre realizadores, sus obras y el público Competencia de largos y cortometrajes Proyecciones en salas, instituciones y al aire libre Conversatorios y talleres Primer Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Cali Vélula Del 24 al 28 de octubre Gracias por ver el video